Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charita Ambrita Adilila, capítulo 7, texto 42 Mulkasanya Siniyam, Dharmanhiyane, Babukahaiyapere, Babukerasanem Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Este Chaitanya Mahaprabhu es un sannyasi inculto y por tanto no sabe su verdadero cometido Guiado solamente por sus sentimientos va errando a la aventura en compañía de otros sentimentales Significado Los insensatos mayavadis sin saber que el movimiento para la conciencia de Krishna está basado en una sólida filosofía de ciencia trascendental concluyen superficialmente que aquellos que bailan y cantan no tienen conocimiento filosófico En realidad, aquellos que son conscientes de Krishna tienen pleno conocimiento de la esencia de la filosofía Vedanta porque estudian el comentario verdadero sobre la filosofía Vedanta y siguen las verdaderas palabras de la suprema personalidad de Dios tal como se encuentran en la Bhagavad Gita tal como es Una vez comprendida la filosofía Bhagavata o Bhagavata Dharma son plenamente conscientes espiritualmente o conscientes de Krishna y por tanto sus cantos y bailes no son materiales sino que pertenecen al nivel espiritual aunque todos admiran el canto y el baile estático de los devotos que por ello son conocidos popularmente como los Hare Krishna los mayavadis no pueden apreciar estas actividades a causa de su base débil de conocimiento